¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a este nuevo cursazo de inglés que hemos preparado para todos ustedes! Por supuesto que la vamos a pasar chévere. Y nuestro tema, nuestro primer tema, nuestra primera lección es Introducing Yourself. Quiere decir que vamos a presentarnos, vamos a hablar de nosotros mismos y vamos de frente al tema para no aburrirnos, ¿no? En Encyclopedia School, obviamente, obviously. Vamos a la presentación personal, personal information. En este caso, nosotros nos vamos a guiar de este ejemplo, ¿ok? Repiten conmigo. Bueno, primero escúcheme y luego vamos a repetir. Hi, my name is Jack. I am 25 years old. I live in Vancouver and I am from Canada. Bien, vamos a intentarlo ahora juntos. Repiten conmigo. Repeat after me. Hi. My name is Jack. I am 25 years old. I live in Vancouver and I am from Canada. Pretty well. Muy bien, listo. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es fácil. Bueno, ¿qué dice acá primero, no? Hola, mi nombre es Jack. Yo tengo 25 años. En inglés se dice, yo soy 25 años viejo, ¿no? Acá no dice literalmente, yo tengo 25 años. Se dice, yo soy 25 años viejo. Luego, yo vivo en Vancouver. Yo vivo en Vancouver y yo soy de Canadá. Ustedes van a intercambiar ahora la información que está subrayada y que está en celeste. Bien, lo intercambiamos y les dejo este espacio para que ustedes puedan trabajar. En un momento más les explico por qué a live está con rojo. Primero, trabajen esto de acá. Complétenlo, por favor, mientras van a escribir en un cuaderno, porque supongo que están escribiendo en un cuaderno, ¿sí o no? Supongo, nada más. No se olviden, toda esta información tiene que estar escrita. Pausen un rato el video, si desean, para que escriban esto. Y ya está. Muy bien, entonces, acá debe decir, voy a llenar yo con mi información. Por ejemplo, hi, my name is David. I am 33 years old. No puedo creerlo, estoy viejo. I live in Lima and I am from Peru. Bien, algo así debe quedarle a ustedes con su propia información, obviamente. ¿Ok? Ustedes van a decir, ustedes van a decir, hola, mi nombre es Tal. Yo soy, yo tengo tanta cantidad de años y yo vivo en tal ciudad y yo soy de tal país. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenemos live? ¿Por qué tenemos live en rojo, cierto? Para explicarlo, hay una pequeña diferencia entre live y live. Cuando nosotros utilicemos live como verbo, por eso está acá como verbo, los dos primeros, lo que está en un morado, nosotros vamos a pronunciar como live, lives, o en el segundo, con la tercera persona singular, ya lo vamos a aprender más adelante. Pero cuando nosotros hablemos de un sustantivo, noun, la pronunciación va a variar. Nosotros diremos live, que significa vida, live. ¿Ok? Y el plural de live es lives, así. Aunque esta de aquí, que está en morado, y esta de aquí, que está en rojo, se escriben igual, se pronuncian distinto. Si es que está como verbo, nosotros pronunciaremos lives. Y si está como sustantivo, nosotros pronunciaremos lives, es decir, vidas, vidas. Una cosa es, ella vive, she lives, y otra cosa es decir, vidas, lives. ¿Ok? Yo tengo 20 vidas, I have 20 lives, por ejemplo. Nunca vamos a utilizar eso, ¿no? Pero bueno, así es como funciona. Hay otras palabras también, alive, etcétera. Pero de momento, no nos vamos a complicar. De momento, solamente veremos este espacio, ¿sí? Esta pequeña explicación. Y ya más adelante, les prometo que nos vamos a complicar. Les prometo que nos complicamos. Next. Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes una pequeña actividad que realizar. Tómense, por favor, unos minutos para que puedan escribir todo esto en su cuaderno y reemplazar con la información que corresponde, ¿sí? Les voy a dar un minuto de tiempo, por supuesto, pónganme en pause, pausenme, y luego venimos. Muy bien. Suponiendo que hayan terminado, suponiendo que hayan terminado, ¿cómo les debe quedar esto? Ustedes solitos se van a revisar, ¿ah? Ustedes solitos se revisan, y sin trampa, por favor, sin trampa. Vamos a ver cómo lo han resuelto. Debe quedar así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por supuesto, como siempre tenemos que practicar, van a decir esto también. Hi. My name is Tom. I am 20 years old. I live in Paris. And I am from France. Claro, yo me llamo Tom, o mi nombre es Tom, yo tengo 20 años de edad, yo vivo en París, y yo soy de Francia. Así de simple. Entonces, esta sería nuestra primera clase, algo fugaz nada más, algo así rápido para que no se aburran. Y, por supuesto, no se olviden de visitar las siguientes clases en el Basic One, los demás temas que tenemos a continuación. Por supuesto, les recomiendo que sigan ese hilo, porque ha sido pensado especialmente para que todos puedan entender de la mejor forma. Thank you, y no se olviden de visitar siempre que puedan www.enciclovia.com para que la pasen chévere, bueno, para que se culturicen. Thank you, bye bye, nos vemos en la clase número 2. Chau. Chau.